hola qué tal de nuevo bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su canal hablamos con gabi muy buenos días mis chicas y chicos bueno el día de hoy por aquí como ven nos encontramos dentro de la tienda de cds nuevamente para compartirles ofertas que van a estar vigentes a partir del día 18 de diciembre terminando el día 24 de diciembre así que si ustedes nuevo por acá le hacemos la invitación a que se suscriban es completamente gratis no se lo olvide seguirnos en el grupo de telegram por en caso de que youtube no les notifique bueno pues por ahí les mando la notificación para que vengan a ver los vídeos entonces bueno este es un plan de ofertas quiere decir que es más o menos para que se vayan dando una idea qué es lo que vamos a hacer el día a partir del día domingo como les digo ahí está entonces bueno ya les compartí el primer vídeo para que vean qué es lo que ustedes van a comprar pero por aquí les quiero compartir otro este otro plan de ofertas para que ustedes vean y por aquí lo que quiero lo primero que quiero compartirles es la oferta para los productos de olay aunque porque el día 31 me parece no sé si de este voy a ver pero todavía sigue estando el reembolso vigente donde te dice gastas 25 en productos de olay te van a regresar una tarjeta de 25 dólares en productos de olay más aparte dice que nos van a poner un cupón de 10 dólares en la compra de dos en la aplicación y aparte tenemos cupones manufactureros ok nada más que vamos a revisar para que el cupón esos cupones manufactureros estuvieron llegando en el bien y de este mes o sea el último bien y del de todos los tiempos ahí está mire porque aquí dice suele rellenero espacial mostrar a ser ser o sí entonces iba a calificar para para esto porque en la foto dice en la foto dice que están este calificando esas azules que son las más caras pero no dice que excluya las otras que están abajo que son estas de acá de retinol no dice que las excluyan entonces bueno pues vamos a tratar el día domingo ver si es que nos pasa el cupón pero la mejor opción sería llevarnos las más económicas obviamente que serían las de 27 dólares y 99 centavos si tienen algún cupón de gasto estaría bien y si no también mucho cuidado porque al menos a mí el reembolso para lo de olay les voy a estar dejando el vídeo en el primer comentario para que vean cómo se llena el reembolso para olay a mí no me contó si yo utilizo de crocs así que quiere decir que tendríamos que pagar con tarjeta de regalo para que nos aprueben nuestra tarjeta entonces 27 99 por 2 serían 55 dólares y 98 centavos tal vez si te dan un cupón de 10 en 50 que fue el que me dieron a mí la vez pasada sería menos 10 dólares el cupón digital de la aplicación de 10 dólares en la compra de dos y el cupón de papel que vamos a estar entregando que sería este que ven por aquí serían menos otros 10 dólares el cupón este y el de la aplicación hacen glitch ok así que tendríamos menos otros 10 dólares ok nos tocaría pagar a nosotros la cantidad de 27 dólares 25 perdón 25 98 aquí en la tienda pero vamos a recibir 15 dólares en unisivi hasta ahí nos quedaría la compra por 10 con 98 pero vas a subir tu recibo a la aplicación de ley para que nos regresen la tarjeta de 25 dólares nos quedaría toda esta ganancia de la soleil con ganancia de 14 dólares y dos centavos espero que me den a mí ese cupón otra vez de 10 en 50 porque yo definitivamente quiero aprovechar ya que van a hacer la última vez que tengamos este cómo se llama esa oferta me ven sin carrito es que no hay carrito y dije no pues ni modo así ya vamos a aventándola aquí caminando así que bueno pues como es un plan de oferta no se preocupen vamos a mostrarles ahora los otros productos que también van a estar buenísimos revisen porque sus tiendas están poniendo nuevamente producto para lo que son los sets de regalo mis chicas los sets de regalo nuevamente para esto para esta semana vienen nuevamente en oferta ok vienen nuevamente en oferta los sets de regalo pero pues ya saben que cada semana lo ponen diferente en esta ocasión el de este 12 99 van a estar regresando 5 el de 14 99 van a estar regresando 6 y el de dejemos más para abajo a ver si nos aparecen los demás no para arriba en un segundo creo que nada más van a estar esos dos a ver 12 99 regresan 5 y 14 99 regresan 6 déjenme revisó por aquí así es que me estoy brincando alguno ok 9 99 te regresan 4 19 99 te regresan 10 y el de 5 99 te van a estar regresando 3 a ver si los alcanzan a ver porque están muy pequeños miren ahí están que les digo que no encontré carrito para poderles mostrar en el ipad entonces no tengo donde en donde cubrirme y como les digo están poniendo nuevamente productos miren aquí en este caso están esos que son unos a productos de los labios eso estaría muy bien para regalito para las niñas serían 5 99 tal vez si tienes un cupón del 40 por ciento pagarías 3 dólares y 59 centavos pero te regresan tus 3 dólares en easy beach quiere decir que te quedaría por 59 centavos está súper bien y para los de 12 99 como sería sería 12 99 menos el 40 por ciento en un producto porque recuerden que 40 por ciento solamente aplican uno sería pagar 7 dólares y 79 centavos pero te van a regresar 5 te quedaría por 2 con 79 pero aquí obviamente hay que esperar ok hay que esperar para esta oferta saben por qué porque a mí me estuvieron compartiendo un código voy a ver si el código todavía para el día domingo funciona por aquí se los voy a poner denme en un segundo por si ustedes lo quieren tratar pero la compra sería realizarla en línea para los sets miren de hecho también ya tienen estos aquí miren por eso les digo que están poniendo cosas nuevas aquí ya no había estos están muy bonitos y también el de acá abajo me gusta miren estos van a estar entrando los de 14 99 y les dije que los de 14 99 van a estar regresando 6 ajá van a estar regresando 6 pero este dice no les busco el código ese para si gustan guardarlo no sé si todavía nos va a funcionar y no sé todo no sé si todavía nos va a funcionar yo se los compartí en un vídeo que nadie envió ese vídeo de verdad no tuvo este a vistas entonces lo más probable es que no sepan de qué código les estoy hablando y le quiero dar las gracias a carmen carmen y ya me lo mandó déjenme ver si lo encuentro aquí rapidito porque ese es un código de 5 dólares of en la compra de 20 miren aquí está este sería el código que utilizaríamos en línea déjenme ver que voy a entrar a mi cuenta a ver si es que se aplica o mejor que les parece les puedo les pongo la grabación así por aquí por un lado para que ustedes vayan viendo y así ustedes se van dando cuenta si nos funciona ok entonces es como quiera es como les digo es un plan de ofertas pero realmente yo por lo que más quiero aventarme obviamente es por este a cómo se llama por las los productos de ole yo estoy pensando es pidiendo que ojalá que me den el cupón de 10 dólares of en la compra de 50 porque como ya no nos van a mandar cupones de pienche pues ya valimos gorro pero también miren ejemplo ahí están esos sets pues obviamente convienen más con los cupones y van a llegar déjenme ver porque yo estoy segura que el cupón de ole creo que ya lo tenemos en la aplicación el de para las ole déjenme ver si miren aquí está olé ay dios pérense déjenle ese enfoque porque no se guajate miren miren ahí está 10 dólares en la compra de dos ya lo tenemos en la aplicación ya ve que les dije que no le van a poner ya está en la aplicación y yo creo que yo si encuentro estas me voy a llevar esas porque está súper bien y otra la que es mi favorita favorita a mí me gusta muchísimo la de noche entonces bueno este por ahí les voy a tratar de poner aquí al final no les digo bye porque les voy a hacer una grabación con el puro teléfono como agregar los productos en el carrito y a ver si es que el cupón de 5 en 20 que les acabo de mostrar nos califica ok así que muchísimas gracias y por aquí continuamos con lo demás